Los Faces del Dioci Chamoiii Parte 3 Comenzamos Chan 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 Yepa que me la gente soy Lolito Y el día de hoy les traigo una buena partida De como matar a gente en el Fortnite Vale muy? Que te calles coño Coño Miki no me jodas Que no te llamaban Pica 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 NOOOOO Chobot Jejeje Ehhh boludo pero tu que me estas cantando boludo Ya no Es que eres tonto Yo soy Argentino Oye tío cobarde COME TOOOOO UUUU Que me metaste Que me metaste Es que eres tonto Es que eres tonto estamos muertos Oh Oh boy Que acabas de hacer? Que acabas de hacer? Ah están arriba ma John Wick Morirá como un hombre El hombre que se comio la ensalada en el 2002 Muy Acercate tu Tengo miedo Es que porque Oye matamos a uno Y vienen otros Matamos a uno Muy me disparan De donde? No se no se no se No pues si tu no sabes yo menos tío Eh te suben eh? Estoy muerto No Allí arriba Mátalos moi Hijo de tu tía No espera esta difícil Tu puedes chaval Hazlo por todos No A su novia? No no Pero solo se que arriba hay las armas Ahí estas hasta arriba Oh! Moi arriba 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 Es que eres tonto Estas tonto Como quieres que me vaya yo arriba? Allí arriba eh? Ahí lo ves? Estoy ya Te mato verdad? No Pero me va a matar Seis Vamos moi El no sabe El no sabe Sus abritas Pero tu solo cobra Moi si sus abritas no es nada Moi vienen eh? No me jago Que eres tu tonto No 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 Eh Moi Moi En serio No Me he metido en un fracaso Moi Detrás tío Te lo pido Te lo pido que lo mates No Vamos moi No son dos Vamos moi Nooo Estamos en un video De fortnite Con el moi Alias el chamo Ya saben Todos lo conocen Va moi eh? Tenemos que... Ahí no paso moi Ya sabes Ahora entiendo Auron Yo no existo Yo no existo Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí Yo no fui Yo no fui Yo nunca fui Me cago en todo Luis Te tardas mucho en llegar No Ay estamos muertos Tú no sabes Estamos muertos Si yo lo se Oh que buena La madre No te voy a dar tiempo No te voy a dar tiempo No te voy a dar tiempo Porqué hay un pato ahí Es pato el... Patiño No No llegue Tío no No move Estoy jodido eh Sobrevive Luigi Como no llegue a tomar eso Tío donde esta el tunel Es que no se ve Vale 19 lo voy a lograr muy lo va a lograr yo prometí que iba a regresar a casa yo no voy a lograr 13 no lo logramos no lo logré un chaval estoy a 5 así como se meten una escopeta en este momento y ahí me quede tengo un boloncho aquí para ti no hay un tío no tengo materiales no si no muy bien por mi mamá estamos muertos el 2 de forma y está muerto otra vez el 2 de forma y me reventó más papá y lo siento voy está muerto en 5 4 el francazo que te hace llevar ahorita mira el francazo que te hace bajo el francazo que tengo miedo mira el francazo que te vas a comer va llegando uno estás muerto vamos muy ya no tienes tiempo me cago en todo es que por la están tocados bro y están tocadísimos mataste uno no no vamos no y está nada está nada me va a encerrar uno le cerró uno le dije nada se está curando lánzales algo tú tío lánzales a tu perro no tú tienes un bulldog lánzales al bulldog no estoy jodido yo no tengo un bulldog no luigi me están reventando que quieres subnormal o sea no los veo estoy muerto no hay que aguantado no los veo no los veo estoy muerto ya es que eres tanta vamos a morir por tu culpa vamos a morir por tu culpa estoy muerto como el dinguiño como el dinguiño como el dinguiño muy adentro ven aquí adentro tengo una escala eliminada de thunder 60 m no no tengo materiales mamá no prometí que no quería morir estoy asustado no me han levantado granadas no listo chamoy alias el moy el salsa de ron listo moy vamos eh agárrate de los calzoncillos porque esto esto va a ser una partida chaval muy pero muy buena no me va super trogado al fortnite no y ya como son las tonterías no no yo nunca hablo nunca hablas moy es como Jorge Campos moy donde donde está en frente en frente arriba 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 ni siquiera puede construir ni siquiera puede construir no ir tanto sabes chamoy no tengo tu vida vamos te trabajo ayuda 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 hazlo por tu hermana moy no quedas conjo donde está oh guárdame ese ahí ah no ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi mátala mátalo tú no está aquí está aquí está ahí arriba está ahí arriba eh que te viene que te viene vamos Luis ¿dónde? no curvatura está aquí está aquí atrás de ti atrás de ti este tío es tanto esa era baja que me iban a hacer seguro tío te están disparando de arriba que ya sé que me están disparando de arriba pero que quieres que haga yo no sé no puedo subir yo o sea estoy jodido no puedo hacer nada me toca subir pero pues ya ¿cómo subimos? volando no me jodas ah ah ayuda tío no no es que no les puedo dar o sea están arriba este huele podrido vámonos vamos de aquí vámonos vámonos me acabo de comer un esco pedazo de mi vida no me pusieron a bailar no no voy por favor por favor por favor no 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 me pusieron a bailar vámonos vámonos